La sangre de Dios 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 Señor Jesús, que usted sea con nosotros desde esta tarde, Padre maravilloso, Señor Jesús, que usted quite todo esturbo, toda cosa contraria, que venga nuestra vida, maravilloso, Señor, que nos haga libres, Padre maravilloso, Señor, para adorarle, para bendecirle, bendito Jesús, mi Dios, ayúdanos, Padre, estamos en tus manos, bendito Dios, Señor Jesús, mi Dios, que usted sea Padre tratándonos cada uno, Padre maravilloso, Señor, que usted sea con nosotros, a que nos ayude, Padre, bendito Dios, Señor Jesús, en el nombre de su Hijo, amado Jesús, Padre, bendito Dios, Señor, que usted sea bendiciendo cada uno, Padre, que nos estén viendo, Padre maravilloso, Señor, ahí donde se encuentran en sus hogares, Padre, que ustedes den, Padre, también esa bendición divina, Dios, Señor Jesús, ayúdanos, Padre, y apresurar los pasos de aquellos que han de venir a este lugar, Padre maravilloso, danos con bendición, bendito Jesús, de la gloria, Padre, gracias que damos, Padre, por lo bueno, maravilloso, Padre, que usted ha sido, bendito Jesús, gracias por su grande amor, por su grande misericordia, Padre, gracias que damos, Padre, la honra y la gloria es para usted, maravilloso, Dios, Señor, gracias que damos, Padre, amén, gloria al Señor, aleluya, y el que esté más contento, de un gloria a Dios, amén, gloria a Dios, aleluya, maravilloso, Dios, así, hermanos del rayo, les voy a pedir, ¿verdad? Aquí abran sus escrituras, en esta tarde, y vamos a estar leyendo, hermanos, ¿verdad? Vamos a estar leyendo, ¿verdad? Me voy a estar leyendo, en este libro de la vista, aquí vamos a estar leyendo, ¿verdad? En el Padre 46, vamos a estar leyendo, ¿verdad? En el Padre 46, amén. Bendito Dios, cuando ya lo diga, pues, les deseamos, gloria al Señor, aleluya, maravilloso, obvio. Dice así, hermanos, ¿verdad? En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea remordida, y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas, y siembren los montes a causa de su grandeza, del río y sus corrientes, alegran la ciudad de Dios. El San Juan, de las moradas del Altísimo, Dios está en medio de ella, no será conmovida, Dios la ayudará a desclarear la mañana. Braman las naciones, y turpearon los reinos, Dios es su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Japón. Venir, ver las obras de Jehová, que ha puesto asolamiento en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, y quema los carros en el fuego. Estar quietos y con ustedes, que yo soy Dios, seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Japón. Amén. Gloria al Señor por su palabra en esta noche, hermanos, así, verdad, vamos a estar haciendo oración por los misioneros, amén. Gloria al Señor para que sea el Señor, verdad, con cada uno de ellos, hermanos, verdad, ya sabemos, verdad, por quienes vamos a estar orando, hermanos. Vamos a estar orando, hermanos, aquí por la ciudad de Tartintería, por Santa Párpara, hermanos, por todos estos lugares, amén. Para que sea el Señor verdadero un catálogo de ellos, amén. Vamos a estar orando, hermanos, intercediendo, yo les voy a pedir, verdad, que nos sentimos antes de estar orándonos por estos y con usión, amén. 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 Dios bendiga a cada uno, ¿verdad? Dios bendiga a nuestra mano, ¿verdad? Amén. Tóngase de pie, vamos a entrar en este tiempo de alabanza. Y, ¿cuántos vienen alegres? Amén, gloria a Dios. Ok. Porque hay un salmo que dice, en el salmo 66, uno dice, Dice, aclamar a Dios con alguien, toda la tierra. Y nosotros estamos compuestos de tierra, y obvio cuando dice toda la tierra, todo el mundo, todos los países. Pero dice, aclamar. Y aclamar es gritar, alzar nuestra voz fuerte. Y ahorita usted tiene ahí su mascarilla y no se va a oír tan fuerte, eh, pero trate de decirlo fuerte y va a ver que sí va a haber diferencia. Amén. Hay diferencia. Cuando reclamamos a Dios. Y obvio que ya nos ayudan estos micrófonos, va, nos ayudan a que se oiga más fuerte. Pero, la cuestión es, con alegría. Y creo que estos hermanos que dijeron, con alegría están alegres. ¿En qué de los demás? Estamos alegres. Alegres es eso sentir de estar contento. Estar en este lugar. Vamos, estamos acá arriba de estar contentos. Amén. Estar, ah, felices. Amén. Tal vez, este, no sonriendo así de, ah, de oreja a oreja, pero, estar contentos. Amén. Y si por algún motivo usted no está contento ahorita, a lo mejor, la preocupación le quita la felicidad. A lo mejor está preocupado, tiene algún dolor, tiene alguna, algún problema, tiene alguna necesidad en su casa. Entonces, eso le quita la felicidad. ¿Cuántos dicen? Amén. Y ahorita lo que queremos es que eso se quede, y ahorita que alabemos a Dios, se quite para que nosotros tengamos alegría, felicidad, estemos, alegría, contentos para alabar a nuestro Dios, para glorificar a nuestro Dios, para adorar a nuestro Dios. Y vamos a hacer esta oración, y la oración que vamos a hacer es, Señor, dale alegría, para aclamarte con alegría. En este momento. Otra vez les digo, aclamar no es así. Ya, silencio, no, aclamar es, apuértenos. Es aclamar, Dios Santo, aleluya. Pero con alegría. Con alegría, aleluya. Con alegría. Amén. Y vamos a orar para que sea una preocupación, un hostal, un enfermo, lo que sea, se quite en el nombre de Jesús. Y nos concentremos para alabar a Dios. Amén. Así es que oramos. Padre celestial, Dios eterno, bendito Dios, ahora te pido en tu misericordia, Dios, que tú nos ayudes en este instante, Padre, que tú nos des alegría para aclamarte. Aleluya. 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 Padre, o sea, que va a usar su alegría en el ámbito. Y no, o sea, que va a Dios eterno, quita toda preocupación, quita toda dolencia de tus hijos presentes, de los que nos están viendo, quita toda preocupación a Dios, para que te podamos, Señor, aclamar con felicidad y alegría. Por ti estámos en este lugar. Es por tu misericordia y tu gracia que estamos aquí, oh Dios, para alabarte, porque es Señor tu voluntad. por tu amor, señores, porque estamos aquí, Padre, para alabarte, oh Dios, para adorarte, Padre Celestial, glorifícate, oh Dios, en los que estamos presentes, y únenos en un mismo espíritu, que demos, Señor, alabanza con alegría, oh Dios, glorifícate, Padre, en los que nos están viendo, glorifícate con tu poder, que también ellos en sus casas, Padre, puedan alabarte, y aclamarle con alegría, oh Dios, quita toda preocupación de enfermedad en su casa, quita toda preocupación, todo dolor, quita todo lo que estorbe, todo lo que esté, Señor, distrayendo en el nombre de Jesús, y amaba su lengua, también en este lugar, oh Dios, quita toda distracción, Padre, en el nombre de Jesús, que va, y que todo lo que hagamos, Señor, seamos los que tocamos, los que cantamos, sea para tu honra y tu gloria, que va, que se haga, salga bien, para tu honra y tu gloria, oh Dios, pero más de nuestro corazón, Padre, la baza es, más de nuestro corazón, oh Dios, un corazón, un corazón agradecido, un corazón alegre, Padre celestial, glorifícate, oh Dios eterno, Padre, glorifícate, oh Dios eterno, Padre, glorifícate, oh Dios, más alto, en el nombre de Jesús, le damos alegría, oh Padre celestial, alegría, sí, gloria a Dios, estamos aquí para adorar, ¿cuántos dicen amén? estamos aquí para adorarme, estamos aquí para adorar, mis manos comienzo a levantar, descargas comienzo a levantar, porque en un lugar, estamos aquí para adorar, estamos aquí para adorar, así es hermano, estamos aquí para adorar, así es hermano, estamos aquí para adorar, 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 amén, vamos aquí para adorar, Adoraré, adoraré, comienza a cantar 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 Amén. 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 A quien vienes a adorar? Dilo con las manos a quien vienes a adorar. A quien vienes a adorar. ¿Quién te salvó? ¿Quién te salvó? ¿Quién te rescató? Dilo quién fue. ¿Quién fue? ¿Quién dio su preciosa sangre por ti? ¿Quién derramó su preciosa sangre por ti? ¿Quién fue el que te amó? ¿Quién es el que te ama? ¿Quién es el que transformó tu vida? ¿Quién es el que transformó tu vida? ¡Dilo fuerte! ¡Dilo fuerte! ¡Dilo fuerte! ¡Dilo fuerte! ¿Quién es el que transformó tu vida? ¿Quién es el que transformó tu vida? ¿Quién es el que transformó tu vida? Toma la alegría, la paz y el nombre, 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 toma la alegría, ¡Quién me salvó! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no.